Y crear mecanismos que permitan garantizar la producción agroindustrial en el país fue el tema central de la agenda de trabajo conjunta entre los representantes de Agricultura y Tecnología en el Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental del Estado de Aracuy. La ciencia y la tecnología en la agricultura es lo que nos va a permitir la soberanía alimentaria y de eso se trata esta reunión. También mancomunar esfuerzo, consorciarnos, unirnos, las capacidades que tiene el Estado desde el punto de vista de talento humano, desde el punto de vista de laboratorio, líneas de producción, unidades de producción con las capacidades que tienen las universidades en laboratorio y talento humano con objetivos bien concretos. Este encuentro permitió hacer un diagnóstico de las necesidades fundamentales del sistema agrícola en el país.